El día de hoy estoy en Vindir otra vez con otra entrevista y el día de hoy estoy con mi abeiro. Hola que tal como estan? Ya lo conocen, ya lo habia tenido antes en mi canal que de hecho me gano en un reto y hoy vengo por la revancha, yo por mantener mi liderato. La verdad es que si no vieron el video se los voy a dejar aquí para que lo vean y el día de hoy voy a poner en jaque a ir mi abeiro. No se de que se trata pero vamos a ver. Ahorita les explico de que va a contar el reto pero con lo mientras Eni comentas que que es lo que tiene Ernie Aveiro en mente, cuales son tus planes ahorita? Pues primero que nada muy bien gracias, espero que también estés muy bien y ahorita estamos lanzando un sencillo que se llama Me Arrepiento ya lo pueden encontrar en plataformas digitales y también en Youtube y Facebook lo pueden encontrar en video oficial, en Facebook ya cuenta con mas de 300 mil reproducciones para que vayan y lo chequen, pues afortunadamente lo han recibido muy bien y ahorita andamos de tour por ya algunas ciudades, entonces si es lo que tenemos ahorita. Ah, pues antes se me hablan. Mañana vas a tener una presentación en el Black Dog, ¿cómo te sientes con eso? Estoy nervioso, para empezar porque iba a ser en otro lugar y de repente nos lo cambiaron ya, fueron causas llenas a nosotros, a nuestro equipo, pero pues nos cambiaron el lugar, afortunadamente logramos conseguir un lugar para no cancelar el evento porque a ver si decidimos que hubo que moverlo hasta 10 de agosto y era mucho y yo la verdad ya quería tocar aquí, entonces afortunadamente si se vio y mañana 27 de mayo nos vemos a la 7pm en el Black Dog. ¿En donde tocaste? ¿Ya tocaste la semana pasada o antepasada? Si, la semana pasada fuimos en Irapuato, ya fuimos en Cenada también, fuimos en Guadalajara, probablemente vamos a ir de nuevo a Guadalajara ahora para agosto, este, ya si, estamos a estar en fecha, vamos a Monterrey la siguiente semana también a tocar. ¿No? ¿Les digo antes no? Antes sí se acuerda de mí. ¿Tienes en mente nuevo EP, disco? Sí, estamos entre sí disco o EP, pero ahorita yo creo que lo que la gente más consume son los EP porque es más rápido todo, ahorita la gente es muy express y todo, lo primero es como, ah, dos rolas y vámonos, entonces sí, ahorita me arrepiento, a lo mejor puede ser como, este, el principio a lo mejor un nuevo EP y otras cuatro canciones, obviamente ya tendría pues un sonido un poco más maduro, este, ahorita he escuchado mucho John Navy y Mon Laferta, entonces como lo que más me ha influenciado para, para este siguiente EP, probablemente va a ser algo, algo de ese estilo. Muy bien, otra cosa que les quieras comentar antes de, antes de, antes de, antes del rato. Este, pues nada, los invito a seguirme en redes sociales, estoy en todas como Berni Aveiro, los van a ver en la caja de la descripción, este, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como Berni Aveiro y plataformas digitales en todas como Berni Aveiro Oficial, ahí pueden encontrar mi EP con Fluid y mi nuevo sencillo me arrepiento. Muy bien, empecemos con el reto, bueno ahorita les voy a explicar el reto. Aquí tenemos el reto, tuvimos que usar dos porque no cabían los papelitos, son varias preguntas en donde Ernie nos tiene que contestar y obviamente yo también voy a contestar. Perfecto, ¿verdad? Entonces parejo. Sí, tienes el reto, bueno si no contestas todas después te pondremos un reto. Ok. Entonces agarras un papelito o, ¿quieres que empiezo yo? No, estoy en un piso, para llevar ventaja. Saltas el papel y, o sea tú respondes primero y yo después. ¿La misma pregunta los dos? ¿De niño te comías los mocos? No, nunca fui niña que se comiera los mocos, de hecho tengo un primo que sí, saludos Fernando, si ves esto. O sea, ¿a quemar? Yo no me acuerdo, yo me comía los mocos, es que está mi hermano. Yo me acuerdo que él se comía a las esperas, pero los mocos posiblemente, no me acuerdo, son muy sabrosos. Entonces, tomaré un papel de este lado. La cosa más extraña, yo te voy a deprimir la pregunta. La cosa más extraña que te ha pasado en el escenario. Antes tocaba con un looper y una vez se me desconfiguró y no sé qué hice, que puse un pedal mal, entonces se detuvo toda la canción y yo tuve que seguir tocando. Y era como, no, Ray, ya fallé, tengo que volver a empezar. Yo tuve que seguir así y creo que la gente, entre que sí de cuenta y no, lo traté de disimular y si es como lo hace incómodo y raro que lo ha pasado. Y ahora va la pregunta, ¿la cosa más extraña que te ha pasado grabando? Rayos. Lo más raro no sé, pero creo que ya les conté esta historia, fue muy triste. ¿Qué sabe? Nos pasa ahorita con la cámara, les juro, no les miento. Aquí está la cámara, no quiere grabar. Entonces eso es como lo más extraño. Y también, cuando grabé con Víctor González en tu casa, la cámara igual se detenía, pero no era esa cámara, era la cámara de él. Y entonces cuando estamos editando el video, se ven sombras. Entonces, no sé si han visto ese video, pero yo sí me dio mucha miedo. ¿Te has extrañado con un poste por ahí en el celular escribiendo? No, más bien me extrañé una vez jugando fútbol, por ir viendo donde vive el balón. Venía corriendo sobre la orilla de la cancha y había una canasta de básquetbol también, pero volteada hacia el otro lado. Yo corrí por toda la banda y la canasta estaba un poquito metida en la cancha. Pues por ir a cada volteada que me la pasaran, ya ni siquiera vi de frente, simplemente de repente me frenó algo y ya me caí de cabeza. Y cuando me paré, pues era la canasta de básquetbol. Yo no, en un poste no, en un coche. Iba escribiendo y el coche estaba estacionado, hasta de repente... Me atropelló un coche estacionado. Cuéntanos la experiencia más asquerosa que te ha pasado con tu crack. Todavía no la conozco, no ha pasado nada, porque es Marta y Garedal. O sea, no la conozco, no ha pasado nada, seguramente me pasa nada. Él fue el que me vino mucho a tres veces. Seguramente me pasaría algo muy incómodo porque me daría pena entonces. Pero aún no me pasa, que bueno, aún no. Aún no descuento esa niña. Y yo, la más asquerosa, no sé, haberme caído en un charco de agua saliendo del estadio. Hace muchos años. Lloro. ¿Has tenido alguna experiencia rara, chida o extraña con algún colaborador? ¿Con un colaborador? Hace... es que hace mucho que yo colaboro con alguien. Ah, no sé, ya me acordé con quién. Sí, hay una canción que ya tenemos grabada, pero también no sabemos si va a venir el EP, Sorpresa. A lo mejor solo la regalamos en videocampos digitales, pero está muy bonita. La hice con maestra de canto, se llama Eres Tú. Está muy padre. Entonces, disfruté mucho ir al estudio con ella. Y ya llevamos meses trabajando con los sitios a hacer una canción. Como estaba, nos fuimos más. Y, ajá, es una canción que espero cantar pronto. De hecho, se va a casar y la voy a cantar en su hogar con ella. Entonces, sí, eso va a estar quedando. ¿Llevo con algún colaborador? Yo creo que sí. Con Alexis Rodríguez tengo como mucho contacto. En parte, es súper chido mi amiguito. Entonces, es como de las experiencias más chidas porque han sido como los que más se acercaron a mí. Y me apoyan y los apoyo. Alexis, saludos. El peor es en los últimos cinco días. No me acuerdo. No, no, yo creo que tampoco me ha ido mal esta esquema. En los últimos cinco días que he hecho. Pues, no, bueno, sí, no. Ya me acuerdo. Iba yo llegando a la escuela. Fue el viernes pasado. Entonces, yo iba corriendo porque me dijeron, ya llegó el maestro. Y yo estaba corriendo, pero traía tenis de esos que son para correr. Y entonces, iba llegando al telón, pero como es un piso súper lisito, el maestro iba saliendo y me estrellé con el profe. Y me estrellé con el profe. Y me estrellé. Profe, perdón, yo creo que por eso me odia. Ay, todo me pasa. Soy un desastre. ¿Te has besado con una fan? Oh, qué pregunto. ¿Tú tienes fans? ¿Te has besado con uno? No, tampoco. ¿No? Yo tampoco. No, no, no. Que yo me acuerde. Ah, de verdad no. Tengo fans, tengo fans, pero son niñas. Ah, no, sí tengo fans, hombres. Pero no los conozco. Bueno. ¿Y el nombre de la persona que te cae mal? ¿Eh? Pues en este momento no tengo a alguien que me caiga mal, pero seguramente cuando yo me repa a alguien sí me caiga mal. Pero pues ya no creo ni siquiera acordarme de quién era. Supongo que algún enemigo por alguna chava. Era como, no, es mía, es mía. ¿Ya? Pero no tengo un enemigo en este momento. Antes no dijo, no hay pa' breguer. La persona que me cae mal. Es que no me acuerdo, no me acuerdo si se llama... Mariana. No sé. Empieza con M es un nombre. Sé quién eres. ¿Qué pasa? ¿Pasa? ¿Cómo se cae bien? ¿Sí? ¿Lo sacaste? Ah, es cierto. ¿Cayó adentro? Se pico aquí el papel. ¿Qué vamos a repetir? Ya se ha hecho del baño en la calle. Cuando era niña seguramente se guiaba. Ah, obviamente, cuando eras niña. Ya está. ¿Qué me hacías? Ya. Yo primero le dabas en la llantita del carro. Pero ahí está mi amiguito Mario. Ya lo vi. Ese aquí arriba es una escuela de música. Se llama Kay. Bueno, yo sí seguramente cuando era niña me hacía del baño en la calle. Y pedía dinero. Antes de dormir. Voy a ver si no saco el papelito que se me cayó. Ah, sí, ese está el peor. Aquí está. Los enseño. Del que se cayó. ¿Has tenido piojos? No. No, en amor. Nunca. A esa hora sí me dio. Les falta barrio. No. ¿Sabes que hay un público? Sí, acá a rato me tropizo con las banquetas. Siempre todas las orillas de la banquita le pego con la punta del zapato y me voy de cara. Siempre. Sí, sí, sí. Yo también. Vean. Esto fue una caída. Fue una caída mega osazo en el estadio, iba subiendo las escaleras y pum, final en el piso. Pero déjenles cuento algo, fue en la zona de prensa. Entonces imagínense, piortacito. ¿De qué color son tus calzones? Y muéstralos. Azules. A ver, agarra ahí. Los míos son negros. ¿A quién se parece? ¿Quién? ¿Cuál? Hay una foto que te queremos enseñar. Les va a aparecer aquí. Voy a cortar tantito el video, pero se va a quedar fondo negro y va a aparecer. Van a aparecer dos fotos y estoy con la de Steve. ¿A quién? ¿Quién se parece? ¿A quién? Locos. La imagen, yo siento que sí se parecen. Y ya está encuesta aquí con él y con mi hermano. Y mi hermano dijo que más o menos. Y él dijo, sí. Sí, sí se acuerda. No. Va. ¿Cuál fue el momento más incómodo frente o con tus papás? Uno, sí. Pues es que cuando es tu familia como que nada te incomoda, ¿no? Pero supongo que pues igual que quedarte en público, quedarte enfrente de ellos o que te pase algo vergonzoso enfrente de ellos. Supongo que ser penoso. Pero pues como tal son familia y entonces creo que no te va a dar pena nada de lo que te pase. También te va a dar risa y ya. Yo una vez que le pregunté a mi papá que por qué, o sea, que cómo era que mi mamá estaba embarazada y ni mi papá ni mi mamá me supieron contestar. Fue así como de, pues es que es hermanita. Y yo, ¿y cómo? Llego ahí. Sí, ese es el incómodo, pero para ellos, ¿no? Para ellos, sí. O sea, yo estaba súper chiquita, pero fue así de, papá, ¿por qué mi mamá tiene una panzosa? ¡Vaya, tira! ¿Alguna vez has tapado un baño ajeno? Nunca he tapado un baño en mi vida, por suerte, de verdad, por suerte, porque me da mucha pena que me pasara eso. Tú sí tienes cara de que sí. Yo sí. La pensó como de, ¿crees que sí? Pero estaba yo bien chiquita y entonces empecé a hacerle así al papel. Ya saben, todo el papel cayó ahí. Fue así, intenté bajarle y fue así como de, y yo, con permiso. Y se echó a perder el baño. Tengo algo en mi ojo, es en serio, vean. Es el ridículo. Y pues, bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que aquí en la cajita de descripción les dejo todas las redes sociales de Ernie. Las de Vin Deer, las de Howard, las mías, las de Tibi, las de Milano, las de Edi, nada, no es cierto, las de todos. Para que vayan y las chequen porque las redes están súper chidas. Y vayan a checar el video que acaba de sacar Elmin. Bueno, no lo acaba de sacar. Relativamente. Pero no tan poquito. Pero sí, chéquenlo, la de esto es que está muy bueno. Aparte, si no me equivoco, es producido por mi amigo John Barbón. Así es. Mi amigo. Ah, mi amigo John. Es un viejo conocido de este canal. Que nunca se ha dignado de pararse aquí, más que con una entrevista de Nuno y eso, es acto de presencia. Sí, es cierto. Y eso es un viejo conocido de Nuno también. ¿Ven? Pura historia aquí en este canal. Voy a gustar. Qué bonito. Y mañana, bueno, terminando este video, voy a mostrar fragmentos del show de mañana de Ernie. Y bueno, pues ya me voy porque soy muy triste. Es al ridículo el día de hoy. Entonces ya me voy. ¡Ya me voy! Ah, acuérdense que de este lado hay un botoncito que dice suscribirse, entonces vas de pica así y te suscribes. O aquí, en los celulares, aparece, entonces vas de pica así y te suscribes. Y de este lado, en la esquina está mi cara, entonces vas de pica así, te sale una tirito, te dice suscribirse y te suscribes así bien bonitamente. Somos 384 suscriptores, neta, muchísimas gracias. Ernie, gracias por estar aquí en mi canal. Gracias por invitarme. Gracias por responder las preguntas y por enseñar tus canzones. Cuando quieras. Conste, lo tendremos en el canal enseñándonos las canzones. Ah, viernes. ¿Por qué no? Y pues mañana los espero en el show de Ernie. Y aparte sacó unas playeras super chidas. Ah, sí, también van a poder adquirir playeras oficiales y si no van mañana también en línea las van a poder comprar. Yo te quiero apartar como 10 porque ya está. Toda está la colección. Todas me encantaron. Gracias. Entonces, ya voy. Los amo mucho. Gracias. Suscríbete. Es gratis. Adiós. Ah, es gratis. No, así es gratis. No es cierto, ya cuesta 99 con YouTube Red, no sé. No le hagan caso. Ya, ahí fue el riabero. Con permiso, ya se va. No, así es gratis. Tan coloradita Tú estarás con tu frío Siempre en mi piel Y en la razón Tú vas a sufrir Y tú me vas Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú no verás Más peligrosas Mejores tendrás Te necesito Tan lejos que estás conmigo Y tú vas a seguir Y tú vas a ser camino Oh, oh, oh No hay que temer Puede creer a mí No hay nadie a mí Me relaza tus dedos Con mi corazón No hay que preocuparse Estoy un amor En la habitación No hay que Que sabe De nuestro amor Si, que, 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 que Se vuelva minha esquina Si, que, 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 que Sabes mundo que Sabes Estoy llorando ¿Por qué? Porque Porque me caí en público No, me entró algo en esto Como polvo o algo así Estoy llorando